El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green, anunció que Eddie Acevedo, de origen nicaragüense, se convirtió en el asesor de seguridad nacional en la oficina del administrador a partir del 27 de diciembre de 2019. Como asesor de seguridad nacional, el señor Acevedo asesora al administrador y al administrador adjunto de USAID sobre asuntos de política exterior que se cruzan con el desarrollo y la asistencia humanitaria, y sirven como el enlace principal de la agencia en asuntos de seguridad nacional y política exterior con el nacional. El Consejo de Seguridad, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros departamentos y agencias del Poder Ejecutivo, junto a la señora Acevedo, retiene su papel de estratega legislativo jefe y continúa brindando liderazgo y asesoramiento estratégico sobre ese esfuerzo legislativo clave en coordinación con la Oficina de Asuntos Legislativos y Públicos.